¡Puro Santa Rosa! Es una ironía como va muriendo algo que fue fantástico El amor acaba, eso dicen todos y el proceso es prójimo En una tormenta uno no espera un final muy trágico Pero así es la vida, siempre te lastiman en un punto crítico Te diría mentiras si yo te dijera que te vaya a ver La verdad me duele y lo que más deseo es verte caer Que nunca sonrías y que no haya nadie que te dé calor Que siempre fracases y que tu caída se ha acabado estoy Te diría mentiras si yo te dijera que voy a olvidar Y yo sé que nunca por más que lo intente lo voy a lograr Y los buenos momentos que pasé a tu lado no podré olvidar Sería mentiras si yo te dijera No te amo más Y aunque pase mucho el tiempo corazón Siempre estarás aquí muy dentro Porque los momentos que pasamos juntos Nadie podrá volarlos Pero hay algo que debes saber Siempre Me voy a olvidar Y con cada engaño todo fue cayendo Destruyendo al corazón Entre falsedades y tus besos fríos La ilusión se derrubó Te diría mentiras si yo te dijera que te vaya bien La verdad me duele y lo que más deseo es verte caer Que nunca sonrías y que no haya nadie que te dé calor Que siempre fracases y que tu caída se ha acabado estoy Te diría mentiras si yo te dijera que te voy a olvidar Y yo sé que nunca por más que lo intente lo voy a lograr Y los buenos momentos que pasé a tu lado no podré olvidar Sería mentiras si yo te dijera No te amo más Te diría mentiras